Y me llama el cocinero. ¿Risita? ¿Qué? Ve por la paellera. Venga, que las dos de la tarde ya están aquí. Mira el bañador. En la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo de nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y ya subió la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí ya subió la marea y construí una paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada y entrometía entre las piedras de chipiona, entre el faro. Y cuando entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y a la vez se la vende paellera. ¡Anda va a ser! ¡Ana va a ser! ¡Ana va a ser! ¡Ana va a ser! ¡Ana va a ser! ¡Llegaba el agua el torre restaurante! ¡Había subió la marea! ¡Ay! ¡Ana va a ser! ¡Eso! ¡Hay que hacerlo! ¡Hay que hacerlo ahora! ¡Con los dos sacos de arroz! ¡Ay! ¡Llama, llama para Sevilla! ¡Llama Sevilla! ¡Que traigo un país! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! que te llevas a tu mano, te llevas a tu mano. Estuvimos con el más chavo, con el más chavo con la panilla. El cocinero, nos vea, para Sevilla, y me, me, y al último que cuando ya salió la vida entre reglas, estamos llorando todos vosotros. Me cobró el tío la panilla. Me cobró, a 500 veces, y ya no fui más, me fui andando con los amarillos, hasta hoy. Me mandó, me mandó, me mandó. Me mandó por la noche, me mandó por la noche. Me mandó por la noche. Había bajado más el agua y para la mañana había subido. Cualquiera estaba ubicada en las paellas. Algo mío estaba en el barco ese del petróleo. Seguí, en el prestigio. ¡En el prestigio! Sí, en el prestigio. ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Y ya no trabamos la cocina! ¡Ya aborrecí la cocina! ¡Ay! 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 No cobren nada, me dieron el dinero del bote. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaban y el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras. A 500 calas, pues viste lo que me llevé yo para Sevilla. Ay, ya aburrecí la playa. Es muy raro los dos. Ya está, Jesús, no es para tanto, ¿ví? Así yo no quiero arroz, Jesús, yo no quiero arroz ni en China, vamos.